La calle será siempre la escuela de la vida La selva donde encuentras toda clase de animal Contando sus historias, buscándose la vida Compartiendo una sonrisa, contando su verdad Calle Luna, Calle Sol, Calle Sol La calle será siempre la escuela de la vida Ese gran escenario donde vamos a actuar Aprendiendo las lecciones de nuestros semejantes La calle es una escuela y una universidad Calle Luna, Calle Sol, Calle Sol No podés encontrar alegría, también depresión La calle es verdad, no es televisión Siempre real como esta canción Tan hija de la calle como tan hija del sol La cuna del pueblo, testigo del amor La selva de humanos, el mundo exterior Camina el honesto, camina el ladrón La escuela del aire, la lluvia Calle Luna, Calle Sol Encontraste la vida, encontraste al amor Encontraste todo, Calle Luna, Calle Sol Te quedó tu pasado, ya se ve lo que viene Siempre cantando, Calle Luna, Calle Sol Calle Luna, Calle Sol Calle Luna, Calle Sol ¡Atención!